Del instituto lo que más me gusta es la labor que hacemos aquí por los pacientes. Es ver muchos casos de pacientes con diagnósticos difíciles que en otras entidades han dicho no se puede hacer nada. Entre ellos hay muchos casos. Un paciente remitido de su EPS en el que allí le dijeron que no había nada que hacer. La mamá decidió traerlo al instituto, eso fue hace ya más de 11 años. Y hoy en día es un paciente que camina solito, se desplaza solo, viene a su cita solo y es gratificante ver que el instituto no se da por vencido, que cada paciente lo toma como un reto y que bastantes pacientes han salido muy bien después de su rehabilitación, del tratamiento. No siempre porque la EPS o su entidad diga no, así va a ser. Puede ser que haya un tratamiento de rehabilitación diferente y que en esta institución hay muchos casos que demuestran que puede ser así.